Es Fiat que se va a ganar, bueno, el último ganador que quede para el día de hoy será el primer premio que entregamos aquí en el Gran Premio de Argentina, Tarno Fasini. Boxe, sí, sí. La gente del equipo Minardi trabaja porque se adelantó sorpresivamente, vino antes de lo que se esperaba el piloto argentino Esteban Tuero. Rápidamente, y digo más de uno sorprendido, no estaban ni las gomas, va a ser una parada más larga de lo prevista. Algún problema que hubo en el auto Esteban, están rotando las gomas, a ver, se equivocaron, falta la delantera izquierda. Sí, sí, un desastre, ¿eh? Qué bárbaro, tres vueltas antes. Yo creo que puede haber habido algún malentendido por radio, está perdiendo una vida, acá prácticamente está perdiendo toda la carrera. Lo muy bueno que venía haciendo Esteban, ya vamos a averiguar qué pasó, sigue detenido el auto del argentino. Es que recién, mirá, recién le sacaron la funda y le están poniendo la goma delantera derecha. Una desinteligencia hubo porque lleva 40 segundos. Una vida, y decirte, debía que se paró el motor, no, ahí arrancó. 41.8, una desinteligencia entre el Vox y Esteban, seguramente que entró antes de lo previsto al Vox, y ha perdido 41 segundos, punto 8, la vida, la vida deportiva. Estamos hablando sin ninguna tragedia, por supuesto. Es una carrera y es una experiencia más de las tantas que dijimos. Vamos a ver.